Un juez federal otorgó una orden de arraigo por 40 días a los tres implicados en el homicidio del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y del segundo maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado. Los tres presuntos responsables están acusados de homicidio, portación de armas de uso exclusivo del ejército y robo de vehículo y permanecen además a disposición de la CEDO en la PGR. La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó en su página web que la mexicana Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico de 52 años, fue liberada el día de ayer y trasladada del Centro de Detención Federal de Miami a una prisión de tránsito tras cumplir una sentencia por asesorar a un narcotraficante. Esa sentencia solamente señalaba este delito, digamos como esta complicidad en ayudar, en auxiliar y asesorar a un narcotraficante. El abogado, su abogado Stephen Ralls, dijo que su cliente fue enviada al Moorheaven Correctional Facility en el condado Glades para después ser deportada a México. Esta información que le comentábamos al inicio, Raúl Salinas de Gortari fue exonerado del delito de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos que le imputó la PGR, fíjese usted, hace 16 años. Pues bien, el juzgado décimo tercero de distrito en materia de procesos penales federales consideró que el agente del Ministerio Público Federal no acreditó la culpabilidad de Salinas de Gortari, por lo que se le ordenó que todos los bienes y propiedades que le fueron asegurados en ese momento le sean devueltos. Estos incluyen, fíjese nada más, 41 propiedades y el descongelamiento de varias cuentas bancarias, creo que hasta seis cuentas bancarias y varios de cheques. La PGR presentó al respecto una apelación en contra de esta sentencia absolutoria, acusado Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito y bueno, pues la PGR apelará esta resolución. Junto con el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también fue exonerado Juan Manuel Gutiérrez, señalado por las investigaciones como el prestanombres de Raúl Salinas. En otros temas, la Secretaría de Gobernación entregó a la PGR el informe de los recursos destinados al estado de Tabasco para la atención de desastres naturales durante la gestión del exgobernador Andrés Granier. El coordinador nacional de protección civil de la dependencia, Luis Felipe Puente informó que se trata de una revisión de los recursos entregados a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales y no de una auditoría. Y bueno, en más de temas de Andrés Granier en Tabasco, bueno, su hijo Fabián Granier Calles se encuentra prófugo de la justicia luego de que un juez federal le negara de manera definitiva un amparo en contra de una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República por lavado de dinero. En más asuntos de exmandatarios estatales, el juez segundo de distrito negó las solicitudes de amparo a Ricardo de Alba Obregón y Luis Gerardo Muro Caldera, ambos exfuncionarios de la administración de Luis Armando Reynoso FEMAT en Aguascalientes. Los exfuncionarios eran cercanos colaboradores de el exgobernador, quien es investigado por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Durante el foro marihuana despenalizar su consumo, un grupo de expertos se pronunció por la despenalización y reducir la dosis, que son objeto de sanciones para dar paso a políticas públicas con un enfoque de salud en el que la prevención sea prioritaria y no las medidas de corte punitivo. En el foro, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, señaló que los riesgos de volverse adicto a la marihuana es de 9%, mientras que el del tabaco asciende a 32%. Asimismo indicó que en los accidentes fatales hay presencia del 29% de alcohol y solo 2.5% de marihuana, esto como indicadores para facilitar una posible despenalización de la marihuana. En otros asuntos, los legisladores del PAN presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucional en materia energética. El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, urgió a legislar en esa materia, pues dijo no se puede echar por la borta la riqueza energética y condenar a los mexicanos a vivir con gasolinas importadas y energía eléctrica cara. Explorar donde no llega nuestra tecnología, retinar lo que hoy compramos al extranjero y generar valor en donde hoy existe incertidumbre. En el PAN creemos en el desarrollo sustentable y en el desarrollo ordenado de nuestro sector energético. Con esta reforma podremos hacer electricidad más barata sin dañar al medio ambiente. Impulsaremos la generación de energía a partir del gas natural y a partir de fuentes eólicas, solares y geotérmicas. Todo con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. Este no es un discurso con retórica verde. Previo a la presentación formal de la propuesta, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió una discusión sin tabúes y respetuosa. No obstante, el dirigente partidario insistió en condicionar el abordaje de la reforma energética a la aprobación de la reforma político-electoral. Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, celebró la presentación de esta propuesta y adelantó que la próxima semana el presidente Enrique Peña Nieto presentará su iniciativa de reforma energética. La Secretaría de Gobernación informó que PRI, PAN, PRD y Partido Verde acordaron aprobar conjuntamente una reforma político-electoral en un periodo extraordinario en el mes de agosto en el marco de las sesiones del Pacto por México. Para lograr el acuerdo, el Gobierno de la República ratificó su compromiso de combatir la impunidad e integrar todas las averiguaciones sobre las denuncias presentadas en materia electoral el pasado 7 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en sus informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública entre abril y junio de 2013, que en el segundo trimestre de este año la economía de México creció 2.5% respecto al mismo periodo de 2012. Sin embargo, la dependencia señaló que la expansión de la economía mexicana en abril y junio fue menor a lo esperado debido al deterioro del crecimiento económico global y de la volatilidad financiera internacional. Y el presidente Enrique Peña Nieto se recupera de la intervención quirúrgica de esta mañana realizada a causa de un nódulo tiroideo, según informó Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la presidencia. Tengo el gusto de informarles que la cirugía que se le practicó el día de hoy al señor presidente de la República para quitarle el nódulo tiroideo fue exitosa. El señor presidente está ya despierto, se encuentra ya en la habitación. En tanto, el general brigadier médico cirujano, Juan Felipe Sánchez Marle, quien dirigió esta operación, descartó secuelas en la recuperación del mandatario, sobre todo si tendría que ver con algo con su voz, pero no tiene por qué afectarlo. El mandatario permanecerá dos días en el hospital y después será trasladado a la residencia oficial de Los Pinos, donde continuará con su agenda de trabajo de manera privada. Horas después de la cirugía, el presidente Peña Nieto escribió a través de su cuenta de Twitter que los doctores le sugirieron un descanso de cuatro días y agradeció al personal médico que lo atendió en el Hospital Central Militar. En otros temas, el alcalde de Tepoztlán, Francisco Navarrete Condi, confirmó que ha recibido amenazas de muerte vía telefónica, por lo que interpuso una denuncia. Bueno, su servidor ha recibido ya varias llamadas de amenaza, principalmente a la casa, pero bueno, nosotros no tenemos miedo. Primeramente quiero decirles que estamos firmes y esto no nos detiene. Es un proceso que tenemos que pasar. Sí estamos tomando ciertas medidas. Nos los pidió la Secretaría de Seguridad Pública que tuviéramos ciertas precauciones. Sí estamos tomando esas ciertas precauciones, pero no tenemos ni escolta ni nada. Estamos haciendo nuestra vida normal y creo que no va a pasar nada y tenemos la plena seguridad. El próximo 6 de julio, los integrantes de los bienes comunales de Tepoztlán definirán si aprueban la ampliación carretera en la autopista La Pera Cuautla. En tanto, los miembros de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán desmitieron que hayan agredido al alcalde y mostraron las declaraciones de la visitadora de los derechos humanos de Morelos, Fabiola Colín, quien afirmó que Ledil nunca fue agredido. En las imágenes internacionales, segundos antes del accidente ferroviario en Santiago de Compostela, en España, Francisco José Garzón, maquinista del tren, habló por teléfono con el interventor que viajaba a bordo en un vagón de pasajeros y que resultó herido también. El conductor, acusado de homicidio por imprudencia, acudió ante el juez del caso para declarar voluntariamente acerca de la llamada que, según la caja negra del tren, recibió en su teléfono poco antes del accidente. El conductor relató que en la conversación efectuada entre teléfonos de la propia empresa, no con teléfonos celulares particulares propios, pues, se habló sobre la vía en la que debía parar el convoy. Según la normativa de la compañía, el contacto entre interventor y maquinista solo debe hacerse en caso de emergencia. En otros temas internacionales, el padre del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, viajará a Moscú para reunirse con su hijo, según lo informó el abogado ruso, Anatoly Kucherena, asesor legal del estadounidense. El padre del joven, Lon Snowden, declaró a la televisión pública rusa su deseo de reunirse con su hijo cuando se den las circunstancias para ello y admitió que hace semanas rechazó viajar a Moscú acompañado por el FBI porque no le garantizaban una reunión a solas con su hijo. Un sistema de vigilancia secreto conocido como XCaseCore permite a los servicios de inteligencia de Estados Unidos supervisar casi todo lo que un usuario hace en Internet. Así lo reveló, y de nuevo, el diario británico The Guardian citando documentos secretos suministrados por el ex analista de inteligencia, Edward Snowden. El diario menciona que el programa es el de mayor amplitud operado por la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense y asegura también que la existencia de este sistema corrobora la afirmación de Snowden de que la Agencia de Seguridad Nacional podía escuchar cualquier conversación telefónica o seguir cualquier tipo de actividad por Internet. Al tiempo, el gobierno de Barack Obama hizo pública información sobre dos controversiales programas de monitoreo electrónico mientras el Senado inició las discusiones para modificar la ley patriota que ha permitido su operación. Los programas se refieren a la recolección de datos de llamadas telefónicas y otro de acceso directo a servidores de Internet conocido como Prints, que tiene alcances además internacionales. El conocimiento público sobre la existencia de los dos programas fue posible a través de las revelaciones que ya conocemos hechas por Edward Snowden, consideradas obviamente por el gobierno como dañinas a partir de implicaciones y las repercusiones que han tenido internacionalmente.